Millonarios, millonarios, pongan huevos para ser primero, pongan huevos para ser campeón. Millonarios, millonarios, pongan huevos para ser primero, pongan huevos para ser campeón. Cuando salen a la cancha millonarios, la Blu-Reinta está alentando, millonarios de mi amor. Esa banda quiere siempre alentarte, que sigue a todas partes, vamos a salir campeón. Millonarios, millonarios, jugabuelos para ser primero, jugabuelos para ser campeón. Millonarios, millonarios, jugabuelos para ser primero, jugabuelos para ser campeón.